Hola mis queridos amigos, en este video analizaremos la noticia sobre Cristiano Ronaldo y el Manchester City. Se dice que el portugués se ha ofrecido al club de Pep y veremos cómo quedaría su formación, si es que se fichara esta temporada a Cristiano Ronaldo. Así que vamos. Bueno, como saben, hace unas pocas horas acaba de salir la noticia de que Jorge Méndez, agente de Cristiano Ronaldo, estaría comentando la situación con el club de Pep Guardiola para que lo puedan fichar este verano debido a que Harry Kane sea complicado, el Tottenham no lo quiere vender y el Manchester City está buscando un centro delantero, un atacante realmente eficaz. Entonces por eso es que la opción de Cristiano no suena tan tan descabellado. Recordando que el fin de semana pasado en el partido de la Juventus, Ronaldo salió desde el banquillo y los rumores indicaban a que el portugués se habría pedido esto debido a que aún no se aclaraba su futuro y estaría abierto a buscar nuevos equipos. Y entre los clubes que pueden acoger la llegada de Cristiano Ronaldo se encuentra el Paris Saint-Germain, el Manchester City y tal vez el Manchester United, dando que Real Madrid ya cerró por completo sus puertas al regreso del portugués. Y la opción del Manchester City tomó más fuerza hoy cuando salió esta información que fue dada por Fabricio Romano, en donde se comenta que Jorge Méndez estaría tratando de arreglar su futuro con el Manchester City, pero el equipo de Pep Guardiola no estaría dispuesto a pagar ningún dinero por el traspaso del jugador portugués, por lo que aún el futuro está un poco incierto. Y bueno, recordemos que hay una lucha política y económica entre Qatar y los Emiratos Árabes. Y el Paris Saint-Germain ya tiene a Messi, que está representado del lado de los Qataris. Y el dinero que financia el Manchester City viene por parte de los Emiratos Árabes, por lo cual no suena tan descabellado que de un lado tengan a Cristiano Ronaldo y de otro a Messi. Pero bueno, dando por hecho de que la llegada se haría, yo tengo mis dudas de que Pep Guardiola en realidad quiera a Cristiano Ronaldo. Por todas las disputas que hubo cuando Pep Guardiola dirigía el Barcelona y Cristiano Ronaldo jugaba para el Real Madrid. Además de que da la sensación de que Guardiola quiere un vestidor nuevo, un vestidor más joven. Y sabemos que su metodología de trabajo es una presión alta, presión intensa para poder recuperar el balón y la posesión. Y es algo o un juego que ya tuvo Cristiano Ronaldo con Sarri en la Juventus y que no le fue del todo bien. Entonces entran un poco mis dudas sobre el encaje de CR7 en el Manchester City. Pep Guardiola por lo general utiliza un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Es un técnico que cambia constantemente de formación, pero que el juego se basa en la filosofía crujista. Bueno, la formación que utilizaría sería un 4-2-3-1 con Ederson en la portería, pareja de centrales de Rubén Díaz y Laporte, laterales con Kyle Walker y Joe Cancelo. La pareja de contenciones podría ser Fernandinho y Gundogan o también podría entrar Rodri. Y como las tres media puntas podría ser De Bruyne, Grealish y Phil Foden o Bernardo Silva. Y en el eje de ataque estaría Cristiano Ronaldo. Y bueno, a mí me da la sensación de que Guardiola quisiera un nuevo, un poco más dinámico, más joven. Pero sé que si Cristiano viene con las ganas de querer seguir ganando y de respetar al entrenador y de ponerse las pilas, podría ser una buena incorporación al menos para uno o dos años. Pero bueno, esto sería todo. Recordemos también que podría no venir debido a que él jugó en sus inicios en el Manchester United, donde tuvo para mí la mejor versión futbolística en cuanto a magia, a regates. Pero bueno, veremos qué pasa. Y eso sería todo. No olviden suscribirse, comentar, compartir el video y estar atentos para los siguientes videos que suba. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!